Módulo Académico de Aprendizaje, Sistemas de Transporte II Es un módulo del sexto nivel adscrito al Programa de Tecnología en Operación Integral del Transporte de la institución universitaria Pascual Bravo. Bajo el enfoque de integración de las TIC y planificado por competencias, tiene como objeto desarrollar competencias que permitan consolidar una base conceptual para analizar los sistemas de transporte masivo, STM, integrado de transporte público, SITP, tranviario, integración operativa, física y de recaudo, además de los aspectos relacionados con el sistema de transporte aéreo en cuanto a aeródromos y aeropuertos. El módulo proyecta al estudiante para que analice problemas en este campo del saber, para contribuir al incremento de la eficiencia, eficacia y productividad de las organizaciones vinculadas al sector transporte en los procesos de diseño, diagnóstico, operación, supervisión y mantenimiento de sistemas de transporte terrestre y además asumir los retos de emprendimiento o brindar asesoría en este campo. Para cumplir con estos preceptos relacionados con el perfil profesional del tecnólogo en operación integral del transporte, se han planificado tres unidades. Cada una con dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación generales y dos específicas. En la primera unidad denominada Modelo Normativo del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, hace referencia a la contextualización de los conceptos básicos del STM y SITP a través de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación interpretando los sistemas de integración operativa, física y tarifaria del SITP y el STM. En la segunda unidad llamada Sistema Integración Trambiario, se hace alusión a la aplicación de un sistema de transporte masivo tipo tren ligero tranvía en la que se analizan las especificaciones técnicas para llevar a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación diferenciando las especificaciones técnicas de los sistemas tranviarios y su aplicación. Y finalmente, en la tercera unidad Operación y Funcionamiento Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos, se abordan las características que deben tener este tipo de infraestructuras para una adecuada prestación del servicio aéreo como terrestre, carga, que se estudia en la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación caracterizando los procesos y especificaciones técnicas de los aeródromos, aeropuertos y helipuertos. Cada una de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación contemplan dos tipos de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, que serán indispensables para el desarrollo del curso y con las cuales se espera que se aprendan a ejecutar los criterios de desempeño propuestos para cada elemento de competencia.